Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a MiraTú, el programa que defiende tus derechos como televidente. Hoy vamos a hablar de una tecnología que está cambiando radicalmente la forma en la que consumimos televisión. Me refiero al streaming. Todos estos servicios que nos permiten ver películas, series, videos, transmisiones en directo a través de plataformas web utilizando dispositivos como computadores, tabletas o celulares. Todos consumimos streaming. Casi a diario vemos algún tipo de estos contenidos a través de la red. Pero nos hemos preguntado, ¿qué significa esto para la televisión? ¿Qué significa esto para la industria del video? ¿Qué significa esto para las narrativas audiovisuales? Todas estas preguntas vale la pena hacérnoslas no solamente como usuarios y consumidores de televisión, sino como también posibles productores o realizadores de contenidos audiovisuales. ¿Cómo funciona el streaming? ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los aspectos técnicos? ¿Qué cambios trae esto para la forma en la que se hace y se consume televisión? ¿Cuándo es legal y cuándo es ilegal consumir streaming? ¿Cuáles son los mejores servicios para consumirlo? Y sobre todo, ¿cuál es la mejor manera de sacar provecho de esta tecnología? Que evidentemente trae muchos beneficios, pero que también hay que saber utilizar. Para ello, hemos preparado una nota acerca del streaming. Los invito a que la veamos y luego continuemos conversando aquí en Mira Tú. El streaming es la distribución digital de multimedia a través de una red de computadoras, de manera que el usuario consume el producto en paralelo mientras se descarga. La palabra streaming se refiere a una corriente continuada que fluye sin interrupción. También se le define como una determinada tecnología que se utiliza para que se pueda visualizar y escuchar un archivo mientras se está descargando. El sistema está sincronizado de manera que cuando se termina la reproducción del contenido del archivo, también finaliza la descarga. El servicio de streaming se popularizó a finales de la década de los 2000, cuando el ancho de banda se hizo lo suficientemente barato para gran parte de la población. Con la llegada del streaming, muchas personas que querían acceder a archivos de audio y video sin necesidad de procesos complejos de grandes paquetes de descarga, comenzaron a moverse en el terreno de lo ilegal. En un principio, la piratería se mostraba principalmente de manera física, pero con la llegada del internet de banda ancha, se hizo más cómodo y económico poder acceder a información. Las plataformas de streaming en internet se encuentran en un proceso constante de mejoras, siendo cada día más sofisticadas. Combatir la piratería online o el streaming pirata es un reto, ya que es difícil ubicarla, identificarla y describirla. La Alianza contra la Piratería en América Latina presentó en Andinalik 2016 un estudio realizado en el continente sobre piratería audiovisual online. Debido a la naturaleza ilícita y clandestina de la propia actividad, convertir la piratería es siempre un desafío. Sin embargo, combatir la piratería de video online crea un desafío mayor que las tradicionales formas de piratería en nuestra industria. Por un lado, tiene un potencial mucho mayor y de mayor impacto. Todos vimos cómo la piratería modificó la industria de la música, para siempre. Por otro lado, debido a su naturaleza, la piratería de video online es mucho más difícil de identificar, describir y dimensionar. ¿Cuánta piratería de video online existe? ¿Cuáles son las diferentes formas de piratería? ¿Cuáles son las tendencias de visualización? Si no podemos identificar y describir este problema, se nos va a hacer muy difícil combatirlo. Para seguir conversando acerca del streaming, tenemos como invitado a Julián Vélez. Él es realizador y productor audiovisual de Medellín. Ha sido gerente del Canal U, el canal universitario de esa ciudad, y también es profesor de televisión en la Universidad de Medellín. Con Julián hablaremos desde el aspecto técnico del streaming, hasta también las posibilidades que esta nueva tecnología ofrece, tanto para realizadores como para consumidores de contenidos audiovisuales en la red. Julián, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a MiraTur y comencemos por el aspecto más técnico. Cuéntanos de qué manera funciona la tecnología del streaming. El video en línea es la forma contemporánea de ver televisión, sea contenidos en directo o contenidos que previamente han sido subidos a alguna plataforma, a algún servidor, pero es una forma que desde hace algunos años se viene utilizando para ver contenidos audiovisuales. Julián, la forma en la que uno consume streaming, es decir, ya sea a través de un computador, de una tableta, de un celular, o incluso desde el mismo televisor conectado a internet, supone muchos cambios en los hábitos de consumo. Ya no dependemos de horarios, no dependemos de una parrilla fija que determine el canal. Cuéntanos, ¿cuáles son los principales cambios en los hábitos de consumo que trae la tecnología de streaming respecto a la televisión tradicional? Pues yo creo que no es un hábito ver una película completa en una de estas pantallas. Yo creo que todavía lo muestran las cifras de acceso al cine, por ejemplo, que las entradas se siguen vendiendo. Yo creo que los Smart TV también abrieron un espacio para ver en pantallas de dimensiones más amplias, este tipo de contenidos de larga duración. Y creo que lo que nos ha puesto a los realizadores y en el mundo lo que ha cambiado también un poco los hábitos de consumo en estas pequeñas pantallas es crear contenidos más ligeros, contenidos más cortos, contenidos que yo pueda ver en esos momentos de verdad o en esos momentos específicos donde yo desbloqueo el celular, voy a mirar mi correo electrónico, o voy a ver mi llamada perdida, voy a ver el mensaje que me pusieron por WhatsApp y en esa misma desbloqueada del teléfono accedo a alguna de estas plataformas de video en línea y veo un contenido específico. Lo digo, digamos, desde la generación de los millennials que tenemos pues como un acceso directo al contenido y que hemos aprendido a usar el Internet y todas estas plataformas en nuestro crecimiento. Todavía conservamos unos hábitos de consumo que van por el tema de lo análogo o lo digital, pero no desde las plataformas web o las plataformas móviles. Los usuarios de la generación Z, los nativos digitales, sí ven muchos más contenidos que nosotros en diversas plataformas y como vos lo decís, llegan a verlo en cualquier plataforma que se inventen, en cualquier dispositivo que se inventen, un iWatch, no sé, los nuevos dispositivos de Samsung de realidad virtual, cualquiera de estas cosas pues va a ser un buen medio para mostrar cualquier tipo de contenidos audiovisuales. Pero creo que todavía hay algunos contenidos que se conservan en las pantallas de dimensiones más grandes, como son las películas, las transmisiones en vivo. Por ejemplo, en Colombia el fútbol no se ve a través de un celular, el fútbol se sigue viendo en un televisor o se sigue viendo en una pantalla en un gigante, en la plaza, en el bar, en donde sea. Antes de continuar con MiraTú, los invito a una muy breve pausa y al regreso seguiremos conversando sobre el streaming, esta tecnología que está cambiando la manera en que se realiza y se consumen contenidos audiovisuales. Ya regresamos. Estamos de regreso en MiraTú conversando sobre los servicios de streaming, todas estas plataformas que nos permiten consumir contenidos audiovisuales utilizando servicios de la internet. Para hablar más sobre el tema, salimos a las calles y les preguntamos a los ciudadanos qué tanto saben sobre el streaming y sobre todo si saben en qué casos están consumiendo streaming de manera legal o ilegal. Veamos el sondeo que hemos preparado. Creo que sea algo bueno porque nos beneficiamos a las personas que pues hacen este trabajo, que se toman el trabajo. Tiende el contenido, pero sí tiende a criminalizarse esta actividad. Bueno, yo creo que si tú tienes un servicio pago como por ejemplo, bueno, Flickr o Netflix, pues tú estarías contribuyendo a un sistema donde realmente las películas o los programas tuvieron que ser pagas para poder estar en ese lugar. Ahora, si tú estás utilizando un canal donde puedes tener acceso a contenido gratis, si no ha sido liberado por el autor o no se ha puesto, o sea, no ha sido el deseo de él que lo vean, pues claro, se estaría entonces robando de alguna manera el trabajo de algunas personas que han puesto pues un esfuerzo en eso. Por ejemplo, cuando descargamos música ilegal o cuando vemos algunas películas ilegalmente. Es una herramienta que nos facilita a nosotras para poder ver videos, películas y demás cosas que uno quiera ver. Más o menos, debido a que soy consciente de que son películas en línea que las suman para verlas gratis y no se le están pagando los derechos o las licencias que deben pagarse de cada empresa o persona por ello. Más sin embargo, lo continúo viendo porque las disfruto. Julián, uno de los mayores debates que se da actualmente en la red es sobre la legalidad o la ilegalidad de los servicios de streaming. Evidentemente, hay servicios piratas que publican contenidos o ponen a disposición de los usuarios películas, series o documentales, cualquier tipo de contenido audiovisual de manera ilegal, es decir, sin cumplir con las normas del derecho de autor o además licencias de uso de estos contenidos. Pero también hay servicios legales que son pagos y que la gente paga una suscripción legal por este tipo de servicios. Sin embargo, también estos servicios muchas veces están en la mira y están, digamos, en una zona gris sobre si son ilegales o ilegales según las normativas de cada país. ¿Cuáles son esos principales aspectos legales en los que debemos tener en cuenta a la hora de consumir streaming? ¿Cómo saber si estamos incurriendo en algún delito? ¿Cuándo podemos hacerlo? ¿Cuándo se justifica que lo hagamos? Y digamos, ¿cómo consumir streaming de manera tranquila sin sentir que estamos haciendo algo malo? Yo creo que hay algo muy claro y es que en los temas de comunicación como en otros, cada vez hay menos intermediarios entre quien emite el mensaje y quien recibe el mensaje. Y esto ha hecho que la evolución de la tecnología corra muy rápido, mucho más rápido, que lo que corren las leyes o quienes las hacen. Entonces, como vos decís, hay un espacio, hay un hueco, hay un espacio gris en el que todavía no se sabe o hay muchos falencias entre qué es legal, qué es ilegal, qué puedo montar, qué puedo copiar, qué puedo distribuir de cierta manera. Yo creo que el público, las audiencias, los usuarios siempre van a buscar el acceso al entretenimiento o el acceso a los contenidos que quieran ver, sea cual sea la forma en que acceden a ellos. Y de pronto, en una sociedad como la colombiana, está mal visto la persona que vende o la persona que compra la película en la esquina, en el semáforo, pero se quedan callados con la persona que consume plataformas ilegales o plataformas, por lo menos, que no pagan derechos a los autores. Yo creo que ahí el reto, igual que con la industria musical, es tener nuevas formas de negocios para los realizadores audiovisuales, es el tema de la colaboración, del contenido libre, no sé, buscar otras formas de generar ingresos para poder tener sostenibilidad de los proyectos audiovisuales, otras formas de generar ingresos que realmente vinculen al usuario directamente, como lo son estas plataformas de crowdfunding u otras formas de financiación de productos audiovisuales, donde la gente no solamente tiene acceso al video, sino que paga para que le cuenten esa historia que quiere escuchar. Una de las mayores ventajas del streaming no es solamente ver contenido en plataformas digitales, también el streaming muchas veces viene ligado a otro tipo de servicios como contenido enriquecido, algún tipo de interacción que se le ofrece al usuario, la posibilidad de elegir cómo yo moldeo esos contenidos a mis necesidades, por ejemplo, no depender de la parrilla que fije un canal. ¿Cuáles son esas principales posibilidades, ventajas o novedades que trae la producción de contenidos audiovisuales sobre plataformas streaming? Pues hace unos años nosotros hablábamos de la desaparición de la televisión tradicional y todo el mundo estaba muerto del miedo pues con la llegada de todo este tema del video bajo demanda, de los software de top, de los stream en vivo, pero realmente yo creo que es algo como el libro y los e-book o como los periódicos y las revistas digitales. Yo creo que son plataformas que pueden convivir, que sí, se disminuye el consumo en algunas, pero en otras se conserva y hay personas también románticas que les encanta el libro en papel o les encanta el disco en vinilo. Entonces son tecnologías que no mueren. Pero pues como mirando el fenómeno en Colombia, por ejemplo, a los operadores de cable sí les ha afectado bastante el acceso que tiene el público a otras plataformas donde pueden ver los mismos programas a los que accedían o por los que pagaban una señal de cable. Pero la televisión abierta, la TDT en el caso de Colombia, yo creo que no va a dejar de existir o no va a entrar en una crisis muy grande. Es porque por lo menos el consumo en Latinoamérica de la televisión en vivo, de los eventos especiales, del fútbol, del reinado, de los premios, sigue siendo muy alta y la cantidad de televisiones que se venden en Colombia son impresionantes. Entonces yo creo que la gente, a pesar de que acceda al contenido, digamos, en Netflix para ver la serie, seguirá esperando ver el partido de fútbol o ver cualquier transmisión especial en la pantalla de televisión sin pagar cable, ¿cierto? Entonces la televisión digital terrestre en Colombia creo que va a dar ese beneficio que de igual forma funciona, por ejemplo, hoy en Argentina con los canales temáticos de televisión digital argentina y digamos con el tema de tener el canal de deportes y las ligas de fútbol en un canal público donde la gente ha renunciado al cable pero se ha involucrado muchísimo más con la televisión pública. Antes de continuar con Viratú los invito a que nos acompañe en una muy breve pausa y luego continuaremos con el final de la entrevista y la nota de Ensepia que hemos preparado acerca del tema del streaming. Ya volvemos. Para nuestra sección de Ensepia vamos a ver el caso de Mega Upload un caso que seguramente ustedes recuerdan en la que una plataforma subía contenidos de streaming o contenidos audiovisuales muchas veces sin contar con la autorización o sin cumplir con las normas del derecho de autor. Esto fue un caso muy sonado muy polémico en el que hubo varios puntos a debatir y que hoy siguen respetando preguntas relacionadas con la forma correcta de utilizar, compartir y transmitir contenidos audiovisuales en la red. Veamos el caso de Ensepia para seguir pensando acerca del streaming. Mega Upload fue un sitio web de servicio de alojamiento de archivos. Su función básica permitía que los usuarios subieran y descargaran archivos dependiendo del tipo de registro que tuvieran en la página. Mega Upload poseía Mega Video un servicio de videos de streaming para alojar archivos de video similar a YouTube aunque más especializado en videos largos como películas y series. El 19 de enero de 2012 fue cerrado por el FBI por infracción de derechos de autor. La página era acusada de delitos relacionados con la propiedad intelectual y el blanqueo de capitales. El cierre de Mega Upload coincidía con el establecimiento de la ley para defender los derechos de autor SOPA en español acta de cesa la piratería en línea. La página es clausurada y los dueños de esta reciben una pena carcelaria y grandes multas que tuvieron que pagar. En cuanto se supo al cierre de la página los comentarios en redes sociales comenzaron a surgir y la mayoría estaban en contra de la acción que tomó el FBI contra la página. Una de las reacciones más contundentes fue la del colectivo activista Anonymous que respondió al cierre tumbando las cuesta del Departamento de Justicia de Estados Unidos de la productora Universal Music y de la Asociación Americana de la Industria de Grabación. El 19 de enero de 2013 el creador de Mega Upload King Smish creó un nuevo servicio de alojamiento llamado Mega más enfocado al almacenamiento en la nube llegando a tener 50 GB de almacenamiento estándar y actualmente cuenta con más de 15 millones de usuarios registrados. Julián, ya para terminar cuéntanos cuál sería esa reflexión con la que tú quisieras dejarnos relacionadas con la mejor manera de consumir streaming. Cómo utilizarlo, cómo consumirlo y sobre todo cómo hacerlo de una manera en la que se respete la propiedad intelectual pero que también se aprovechen al máximo las posibilidades que tiene la red de compartir y de circular contenidos libremente. Yo creo que hay dos cosas tanto la tecnología que nace o que evoluciona desde la producción como la tecnología que nace y evoluciona desde la distribución ha hecho que las generaciones anteriores de producción audiovisual si no se actualizan van a quedar relegadas. Creo que para un universitario hoy el reto o las posibilidades son mucho mayores que para un universitario de hace incluso 10 años y pues muchísimo más hace 20 y es que el acceso a las plataformas de distribución es gratuito o es mucho más económico el acceso a la tecnología de producción es gratuito o mucho más económico creo que el tema de narrativas se va más a lo más corto la gente consume más rápido consume más cosas al mismo tiempo y si algún estudiante de comunicación quiere pues como tomar el rumbo del tema televisión no puede ver la televisión simplemente como un producto que va a salir por una pantalla que está puesta en la sala de la casa o en la habitación sino que tiene que ver la televisión como un conglomerado de plataformas en donde yo tengo que distribuir unos mensajes y que esos mensajes no deben ser redundantes sino que realmente generen una experiencia para el consumidor que pueda ir de un lugar al otro como lo dicen los expertos en Transmedia el viaje del usuario de una plataforma a otra en un universo narrativo que me está haciendo vivir realmente una experiencia de esa narración con esos personajes con esos protagonistas con esa historia con ese argumento ¿Cuáles son las palabras claves que debes saber para dominar el lenguaje del streaming? Mira el ABC que hemos preparado para que te enteres cuáles son esos términos que debes dominar a la hora de hablar sobre esta nueva tecnología de consumo de audiovisuales en la red Multimedia se refiere a aquello que utiliza varios medios integrados de manera simultánea en la transmisión de una información una presentación multimedia por lo tanto puede incluir fotografías videos sonidos y texto Ancho de banda se conoce como Ancho de banda a la cantidad de datos que pueden enviarse y recibirse en el marco de una comunicación a través de internet Andina Link es la más prestigiosa feria latinoamericana de telecomunicaciones y tecnologías convergentes cuenta con las más impactantes muestras comerciales de la región es el lugar predilecto para presentar las nuevas tendencias y los últimos adelantos tecnológicos de la industria de las telecomunicaciones online es una palabra inglesa que significa en línea el concepto se utiliza en el ámbito de la informática para nombrar a algo que está conectado o a alguien que está haciendo uso de una red generalmente internet audiovisual que se basa en la utilización conjunta del oído y de la vista mediante imágenes y sonidos grabados en especial para elaborar material didáctico o informativo blanqueo de capitales es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades lícitas y circulan sin problemas en el sistema financiero bueno amigos y amigas vamos llegando al final de esta emisión de mira tú esperamos que hayan disfrutado las conversaciones y las notas que tuvimos hoy la invitación a que sigan pensando y reflexionando acerca de estos temas y que por supuesto nos sigan en las redes ahí queremos continuar la conversación esperamos sus aportes esperamos sus preguntas sus propuestas y por supuesto los esperamos en una próxima emisión de mira tú muchas gracias por acompañarnos nos vemos a la próxima emisión ¡Gracias!